del Congreso de Guanajuato. Vamos a ver qué actividades hay en la Cámara de Diputados. ¿Cómo estás, Carmen? ¿Qué tal, Armando? Buenas tardes. Buenas tardes al auditorio. Me gustaría comenzar platicándote las reacciones de los diputados sobre esa detención de elementos de las fuerzas de seguridad pública del Estado y que, bueno, a través de un comunicado de prensa el gobierno estatal reconoce que hay infiltración del crimen organizado en este cuerpo policíaco. Y, bueno, pues en lo que coincidieron los legisladores es que debe mantenerse esta depuración para... Bueno, ¿se acababan de reunir con Carlos Amarripa, algunos diputados del PAN? Sí. Bueno, el jueves, comenta Héctor Jaime Ramírez Barba, que el jueves apenas estuvieron reunidos en esta... Bueno, los diputados locales hicieron este acuerdo con el grupo de coordinación en materia de seguridad para estarse reuniendo cada ocho días, cada semana, y el objetivo principal es salir con una campaña conjunta en materia de prevención y que... ¿Conjunta, Congreso, Procuraduría? Conjunta, Congreso, Grupo de Coordinación. O sea, todo el grupo de coordinación en materia de seguridad que incluye autoridades estatales y autoridades federales. Saldrían una campaña publicitaria de manera conjunta y que, bueno, también el Congreso del Estado se comprometió a algunas otras acciones, por ejemplo, el hablar con grupos empresariales para las aportaciones para la base militar, y también van a estar ahí dialogando con los gobiernos municipales para ver por qué no han contratado a policías, ¿no? Porque hay muchas plazas vacantes en la mayoría de los municipios. Creo que aquí en Guanajuato solo hay, creo que, 20, 20 plazas, de 40 que estaban ofertando, creo que solamente pudieron colocar a 20 personas, todavía hay 20 más restantes. O sea, ¿le preocupa al Congreso el tema de la seguridad y se va a meter como a operar, no a su chamba, más bien cambiar el marco legal? Pues yo creo que es como coadyuvar ahí con el grupo de coordinación, con el gobierno del Estado en materia de seguridad. Y te repito, el objetivo concreto es salir con una campaña conjunta, pero también habrá otras acciones, como la de hablar con los empresarios, la de hablar con los gobiernos municipales, y que, bueno, apenas decía Héctor Jaime Ramírez Barba que se reunió en el jueves y todavía no abordaban este tema porque no lo conocían sobre la detención. Y que, bueno, lo que coinciden es que deben de seguir con la depuración. Comentaba la diputada Beatriz Manrique Guevara del Partido Borde Ecologista de México, que es grave ya que salga esta información, que se compruebe, porque primero el gobierno del Estado argumentaba que el crimen organizado estaba sentado en Guanajuato, que solamente era de paso. Finalmente este discurso se les cae. Y ahora, además, bueno, pues la policía estatal está... está... bueno, tiene vínculos, ¿no? Tiene nexo con el crimen organizado. Y mencionaba que los exámenes de control de confianza, pues definitivamente están fallando. También Héctor Jaime Ramírez Barba comentaba que tendría que revisarse el mecanismo, que no da por hecho de que estén fallando completamente las evaluaciones que se hacen en un centro estatal de control de confianza que está a cargo de la Secretaría de Gobierno, pero que sí se debe revisar el mecanismo, los criterios que están utilizando. Si en la Secretaría de Seguridad Pública también se está dando la rotación de los elementos para que no queden tan solo en una sola zona. Y que, bueno, habrá que estarlo revisando. El que pidió que le diéramos un aplauso a la Secretaría de Seguridad Pública fue el diputado presidente de la Comisión de Seguridad, que es Juan Carlos Muñoz Márquez, pues que habría que reconocer, él decía que en otros estados se tapa y que en Guanajuato es transparente y que entonces había que aplaudir el que lo hayan hecho público y el que estén haciendo este tipo de revisiones al interior. ¡Qué barbaridad! ¿Y aplaudió él? Pues él dijo que sí. ¿Qué clase de diputado tenemos? Sí, así es. Así es, Armando. Y bueno, hablando también del tema de seguridad, me gustaría comentarte que hoy parece que ya tuvo una nueva estrategia el PAN y los partidos de oposición se fueron con ellos, con la auditoría escudo. Hay que recordar que hace como un mes más o menos, la diputada Lucilena Gobea López del PRI subió a nombre de la oposición a solicitar una auditoría de los resultados que ha dado escudo. Hay que recordar que se está haciendo una auditoría, pero solamente se mide si la cámara está prendida. Si el arco de seguridad está funcionando, si el botón de pánico también está funcionando, pero no hay un impacto, una revisión del impacto que se tiene, la inversión de 2.700 millones de pesos en los índices delictivos, si de verdad se está bajando, ¿qué es lo que está haciendo escudo? La primera cosa es que está prendida, si otra es que tenga un impacto. Había solicitado esta auditoría y hoy se aprueba, pero se aprueba una auditoría muy extraña, te voy a comentar cómo está, se aprueban dos auditorías. Una que es la que ya se ha venido realizando, dicen los diputados, la de los fierros, si están prendidos, si están funcionando toda la tecnología que fue contratada por el gobierno estatal. La segunda auditoría que se está aprobando es una auditoría a los programas que tiene la Secretaría de Seguridad Pública y que están relacionadas con los índices delictivos. Hoy nos enteramos, apenas después de cuatro años, que escudo no es un programa. Eso nos lo dijeron la diputada Elvira Paniagua Rodríguez, presidenta de la Comisión de Cine y Fiscalización, que como escudo no es un programa, escudo no se puede auditar. No se puede auditar el impacto presupuestal comparado con resultados. Entonces no se puede hacer una auditoría al desempeño, porque escudo es un sistema, no un programa. Aunque a nosotros siempre se nos ha venido como un programa. Ella diferenciaba, decía que un programa es una política pública y que escudo no es una política pública. Que escudo no tiene un presupuesto. Yo le decía, en el presupuesto de egresas viene un apartado donde dice, este año escudo se le va a aportar tanto. Ella dice que sí, que viene este apartado, pero como un sistema, y que es una herramienta. No se puede auditar como un programa. Entonces, lo que va a hacer la auditoría es revisar los programas que están relacionados con los índices delictivos. No saben cuántos, no saben cuáles. Es un trabajo que le dejaron a la Auditoría Superior del Estado, que revisen la Secretaría de Seguridad Pública, que se audite. Y eso es lo que se va a medir. Porque escudo, insistieron, no puede haber una auditoría a los resultados de escudo, porque no es... No lo habían dicho antes, ¿eh? No, pues siempre se... Ella dice, está maldita. O sea, como que está buscando pretextos para no entrarle a revisar el programita que no está funcionando. Claro, claro, Arnoldo. Y es como sacarle una interpretación distinta, porque preguntábamos, ¿quién dijo que no es un programa? Y dice, la diputada Elvira, lo revisamos nosotros y no es un programa, es un sistema. Entonces, también lo que aquí me llama la atención, Arnoldo, es que van a auditar los programas de prevención. O, perdón, los programas relacionados con los índices delictivos. Pero estos programas... Ahí es un juego de palabras, Karen, porque escudo puede ser un sistema de vigilancia que se compró para un programa de prevención. Exacto. O lo compraron como loquitos, nada más pongan cámaras por todos lados a ver qué pasa. Yo creo que hay una logística, yo creo que había objetivos. Yo me diría muy preocupante que inviertan 2.700 millones de pesos en algo que está fuera de contexto. O sea, si mañana compran un Rolls Royce, que es un coche muy caro, tienen que decir para qué es, o sea, para formar parte de qué tipo de programa, con qué tipo de objetivos. El gobierno es programático. Todo lo que invierte forma parte de programas. Entonces, bueno, es una explicación muy, muy sonsa. Efectivamente, Arnoldo. Entonces, bueno, pues con este juego de palabras, ahí se fueron los diputados de oposición. En la Comisión de Hacienda y Fiscalización se aprobó que así sea, que las auditorías sean dos. Una, a los fierros, a que estén prendidas las cámaras, los arcos y botones. Y otra, para que se auditen los programas relacionados con los índices delictivos de la Secretaría de Seguridad Pública. Pero te he comentado, lo que a mí me llama mucho la atención es que ellos decían, es que también ahí, bueno, pues es que escudo es una herramienta de esos programas. Entonces, pues ahí se verá la efectividad. Pero finalmente estos programas que tenga la Secretaría de Seguridad Pública, con o sin escudo, estarían funcionando, porque tienen un presupuesto asignado. Entonces, ¿para qué tenemos escudo? Al final no nos pueden decir para qué se contrató un sistema, dicen ellos, de 2.700 millones de pesos. O sea, eso es algo que no va a quedar del todo claro. Y la oposición representada en la Comisión de Hacienda y Fiscalización por la periodista Guadalupe Velázquez y por la periodista Alejandra Torres Novoa, lo aprobó. Entonces, esta propuesta con esta redacción, nos comentaban ahí en el PAN, es que como venía la propuesta de la oposición de medir los resultados de escudo, pues no iba a poder ser. Entonces, nosotros les ayudamos y les dijimos cómo sí podemos medir los índices delictivos a través de los programas. Entonces, decía la diputada, él dirá, no lo estamos rechazando. Lo que pasa es que lo reforzamos, lo hicimos distinto, lo replanteamos, ¿no?, la propuesta. Entonces, así se vendió y así va a ser pasada a pleno para que sea votada esta solicitud de auditoría a los programas de seguridad de escudo, perdón, a los programas de seguridad de la Secretaría de Seguridad Pública. El próximo lunes ya se confirma que va a haber el periodo extraordinario de sesiones donde van a abordar este punto de las auditorías y van a abordar el tema de la integración de la Comisión Especial que va a ser la responsable de nombrar a los integrantes del comité que va a dar seguimiento a la implementación del Sistema Estatal Anticorrupción. Muy bien. Y ya hay propuestas, doctora. Hay 35 aspirantes a esta Comisión Especial. De estos 35, tendrán que ser 5 personas que vengan de investigadores, bueno, de la academia, ¿no? 5 personas, 4 de la sociedad civil y comentarte que hoy se presentaron los 35 registros, lo que viene es que mañana van a entrevistar a los 35, los diputados que integran la Comisión de Gobernación y puntos constitucionales para que puedan definir quiénes sí son... ¿Deben no tener militancia partidista? ¿O no se establece? No, creo que no, ¿eh? Tengo que revisar bien la convocatoria, pero hasta el momento vienen los requisitos de que no tienen que tener una filiación partidista, pero para el Consejo. Hasta donde tengo entendido para la Comisión, no tanto, pero lo reviso bien en la convocatoria. Muy bien. Vienen 14 propuestas de instituciones de educación superior e investigación y vienen otras 21 propuestas de la sociedad civil. De estas 21 solamente van a quedar 4. Muy bien. De acuerdo, Carmen. ¿Algo más? Pues creo que por el momento es lo más importante aquí en el Congreso, Arlondo. Nos escuchamos mañana y te leemos más tarde, ¿te parece? Claro que sí, gracias. Gracias a ti, Carmen Pizano. Bueno, ojate con lo que pasa en el Congreso.